Me mira como si supiera lo que hay en mi mente Yo quiero robarte hoy como un delincuente Pasa más tiempo y más siento Solamente te diré que si tú me das el chance No miento, yo te agarraré y haré contigo Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya yo en tu cuerpo me hablaba Eso se nota aunque tú crees que no se ve Yo vi cómo te pusiste cuando yo te toqué Yo me puse pa' ti, a la otra la dejé Y si preguntan tus amigas por ti Dile que yo te robé, tú disimulando Y yo tu mente dañando Adictiva como loca ando fumando Dices que andas pa' lo mismo que yo ando Pero lo estás disimulando Y yo tu mente dañando Si me mira y sabes lo que tengo en mente Hoy sabes que yo quiero hacerte Solo cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya yo en tu cuerpo me hablaba Yo te quiero a ti na' más Porque las otras están de más Muchas que vienen y van Pero si tú estás, baby, no hay más na' Quédate aquí un poco más Por si es que después te vas No me vengas a llamar Cuando nadie a ti te lo haga igual Tú, tú eres una mami, yeah Decirte lo no es necesario Yo sé que tú solo estás pa'l party Me imaginé tú con la vulgari, yeah De revista, yeah Tiene caliente la pista, yeah Sube la foto al Insta, yeah Baby, cuando te despistas Ya vamos a hacer Cosas que nunca imaginaste Y tocarte en lugares que tú no me enseñaste Aunque sé que lo pensaste Y no sé por qué no dices nada Si cuando te tocaste Hace tiempo ya que tu cuerpo me hablaba Me sigue La presión Tiny J. Corté Promociste Sleep Pause Especial Evil